Una operación policial que ha mantenido con el alma en vilo toda la madrugada a los granadinos. Horas antes, sobre las cuatro y cuarto de la mañana, esta joven escuchaba gritos de auxilio en un parque frente a su casa. El coche de la Guardia Civil estaba en una calle sin salida de ahí atrás. Justo yo desde mi cocina lo veo, el coche de la Guardia Civil, lo veo, pero claro, escucho las voces aquí. Entonces yo me vengo directamente aquí porque sabía que, digo, o es la Guardia Civil o tiene que estar ella. Y cuando llegas aquí, ¿qué es lo que te cuenta? Claro, cuando llegas aquí, escucho, ayuda, ayuda, me asomo aquí, justo aquí, me asomo y veo a los compañeros tirados aquí, tirados, los dos. Era así inconsciente o sin fuerza y ella cogiéndolo. Entonces yo me acerqué hasta aquí, le dije, digo, ¿cómo te ayudo, cómo te ayudo? Ahí fue. Él estaba como la cabeza aquí, los pies hacia allí y ella así cogiéndolo, la cabeza y reanimándolo. Por favor, por favor, responde, responde, no te duermas. Otra patrulla trata de localizar al agente herido y Raquel les lleva al sitio exacto. Hizo lo que pudo, dice, pero aún así se siente impotente. Piensa que si hubiera salido antes de casa, el final podría haber sido otro. De eso que ojalá un minuto antes, para que no hubiese perdió tanta sangre. Un minuto antes hubiese salido y a lo mejor hubiese cambiado la cosa. No sé, ayuda en algo. Pero nada se pudo hacer para salvar la vida de José Manuel, de 47 años. Este guardia civil, padre de dos hijos, falleció en el hospital tras ser disparado en acto de servicio. El agente y su compañera habían dado el alto a un vehículo en Huétorvega que circulaba a una velocidad alta. El conductor, al parecer, tras un forcejeo, le robó el arma reglamentaria para efectuarle un disparo que acabaría siendo mortal. Familiares de la víctima hablan de un hombre muy deportista, entregado por y para los demás. Era muy buena persona porque a todo el mundo le ayudaba, no porque sea guardia civil, sino individualmente. La familia, entiendo, afectada. La familia muy mal, muy mal. Sobre todo su mal. Nos hemos enterado hace una hora de que era él. Sabíamos que habían matado a un guardia civil, pero no sabíamos que era él. Hasta que no nos han confinado a la familia ya. No puedo hablar. Lo siento. Gracias. Gracias.